Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy Daniel Sturin y bienvenidos a nuestro videoblog semanal de Ángel Metropolitano. Las misiones espaciales están de moda. India se convirtió en el cuarto país que logra llegar con éxito a la Luna, el primero que con su misión especial Chandrayaan 3, obtuvo un alunizaje suave cerca del Polo Sur. Próximo paso, bases en la Luna dentro de este séptimo tecto paradigma y también viaje al Marte. Entonces, tenemos dos modelos principales. Por un lado tenemos cosmocolonialismo y por otro lado se llama infracolonialismo. Los Estados Unidos están muy metidos en el tema del cosmocolonialismo, también China y bueno, en menor medida Rusia. Y la idea del proyecto, por supuesto, no es que comiencen a transportar helio 3 desde la Luna, diamantes desde el cintolón de asteroides. Entonces, aún será más costoso que encontrarlo por ahora en la Tierra, sino crear, bueno, podemos hablar de la colonia, no importa que sea en el Marte, en la Luna, los satélites y donde sea eso. Colonias autosuficientes, por lo que nos obligaría a transformar radicalmente nuestro sistema económico. Es decir, la energía nuclear, ciclos cerrados en todos los formatos de producción, complejos automáticos de minería robótica que encuentran todo lo que necesitan en el Marte, comienzan, digamos, a trabajar o producir todo ahí en el espacio. O sea, un sistema cerrado de ciclo biológico, absolutamente limpio, que utiliza todos los residuos. Y esto es el paso fundamental en el desarrollo de la humanidad. O sea, el país que da este paso comienza a recibir lo que en inglés se llama ISMET, es decir, un derecho no poseería para usar o aprovechar a la propiedad del otro sin poseerlo. Porque si tú puedes hacer una base en Marte o en la Luna, y obviamente entendemos todos los recursos naturales que están ahí, entonces, bueno, para ti extraer petróleo, gas natural en la Tierra no es ningún problema. Y esto se puede hacer a nivel de pequeñas empresas. Ahora, ¿cuáles son las ventajas? La capitalización de todo su territorio, aumento del país, se vuelve virtualmente indestructible en un conflicto nuclear, por ejemplo, porque, bueno, con cal no puedes colocar dos docenas de misiles en el cinturón de asteroides e informar cortesmente a sus probables contrincantes de las consecuencias. Entonces, el único inconveniente de esta fuerte construcción llamada cosmocolonialismo es que es inmensamente costoso. Entonces, la Unión Europea, ¿qué papel juega en esto? Ninguna, está absolutamente fuera del juego. Tiene un puerto espacial de Kourou, Indiana francesa, pero es muy lejos y también muy inconveniente, y no resuelve ningún problema de la Unión Europea. China tiene sus propios cosmódromos, es el problema que a nivel del desarrollo es de nivel de la Unión Soviética de los años 70, pero bueno, no obstante, algo es algo. Estados Unidos y Rusia tienen su propia experiencia, incluye los cohetes de propulsión nuclear. Entonces, el proyecto Tierra, Luna, Marte, es problema de infraestructura, y por eso el proyecto más probable para un futuro próximo es trabajar con infraestructuras. Y hay un concepto interesante que podríamos examinar, que la infraestructura no debería pertenecer a un territorio separado, sino a toda la humanidad. De esto hemos hablado hace un par de semanas en la ronda de preguntas y respuestas en mi canal de televisión, y esto, por cierto, requiere no solo una reestructuración completa del modelo económico del mundo, sino también un cambio completo de las leyes mundiales. Y debería parecer un sujeto de derecho como la humanidad. No estoy hablando de la ONU, no una organización internacional, sino la humanidad. Y la infraestructura, en proyectos de infraestructura, se entiende de manera, bueno, podemos decirlo, extremadamente amplia. Y esto no son solo carreteras o puentes, viaductos, gasoductos, etc., sino también grandes centros eléctricos, cualquier red informática, navegaciones por satélite, comunicaciones, toda la infraestructura de espacios cercanos, incluidos los cosmódromos, etc., etc. Y este modelo supone una limitación drástica de las hostilidades, porque el daño a la infraestructura que pertenece a la humanidad automáticamente condecir a los que lo dañan en un paria. Y eso es un proceso que cambia las reglas del juego a nivel planetario. Entonces, en ese sentido, existe una oportunidad real que los territorios que hoy se encuentran en un estado de, digamos, de explotación política, económica, social, podría convertirse en menos de 100 años en lugares más desarrollados del mundo. Concretamente estoy hablando del continente africano. ¿Por qué África? No cualquier otro lugar. La buena respuesta, intentan ahora en Europa cambiar la vía ferroviaria existente a una normal, por varias razones. El ancho, por ejemplo, de vía en diferentes ferrocarriles, en diferentes países del mundo es diferente, lo que crea ciertos obstáculos para el transporte de mercancías, transporte de pasajeros, también a una, digamos, gran cantidad de cariteras. Y este es un trabajo increíblemente largo y costoso. Entonces, los ingenieros han estado tratando de hacer pistas eficientes de ancho en Europa desde, bueno, desde el siglo XIX. Este proyecto nunca se ha implementado. Por el contrario, en África tenemos nueve o diez vías de ferrocarriles estándar y todo es un estado absolutamente deplorable y todo esto debería ser reconstruido. Y si vamos reconstruyendo todo de cero, bueno, puedes hacer lo que podríamos llamar el corredor de infraestructura desde el principio, o sea, carreteras, ferrocarriles, redes, comunicaciones por satélites, centros educativos, sociales. Es decir, estamos creando un corredor del desarrollo, mejorando la vida por kilómetro cuadrado de espacio y contra la naturaleza. Y si hacemos, por ejemplo, cinco de estos corredores en África, bueno, tendremos la mejor conectividad de infraestructura del mundo. Y está claro que el capital elía ahí de forma inmediata. Además, estos carreteros, estas vías, no son propiedad de los políticos africanos o de los transnacionales, sino de la humanidad. ¿Se trata de qué? Se trata de bien común. Y obviamente se trata de gente a nivel internacional. Y estas son personas sensatas con las que podríamos negociar. Y esta opción es bastante posible, pero, repito, es una inversión de un billón de dólares. Es, digamos, en este escenario, es obvio que la lucha sería por territorios subdesarrollados, en primer lugar África y también Rusia. ¿Por qué Rusia? Bueno, también es fácil de entender. Prácticamente no tenemos una red de carreteras capilares, a diferencia de Europa, lo que significa que al invertir en él, tú puedes obtener muchísimas ganancias. Y para Rusia, los puntos de crecimiento son las topistas de velocidad, a carreteras capilares. Y definitivamente necesitamos un avión supersónico. Y también la infraestructura de la ruta del Mar del Norte. No es la, digamos, la capacidad de ir ahí en barcos de propulsión nuclear. Esto no es un problema ahora, sino un cambio completo en toda la infraestructura del norte. Esto me lleva a mi último punto. O sea, el cosmo, así como infracolonialismo, requiere el cambio radical en el sistema financiero mundial. Y obviamente, repito, estamos hablando de muchísimo dinero, porque estos proyectos no darán ninguna ganancia o retorno sobre el capital en cuatro, o diez, o quince, o veinte años. Estamos hablando de invertir para recibir las ganancias de 100 o 150 años, después del cual, repito, obtienes un paso al desarrollo colosal. Pero necesita una infraestructura financiera, sobre todo infraestructura y instrumentos financieros que te permiten vivir durante estos 100 o 150 años. Y en estos momentos, no existe en el mundo. Déjame explicarlo. O sea, el dinero simple es dinero que puede convertir libremente y contar libremente como, bueno, como números. El dinero complejo, dinero largo, puede tener muchísimos componentes. Y algunos de esos componentes son, por ejemplo, escalares. Eso, por ejemplo, es la divisa del balance. Y algunos son vectorales. O sea, el dinero del proyecto dirigido a ciertos cambios en el mundo. Es decir, un dinero se usa para acumulación, el llamado largo o ISMED, y para temas contables completamente diferente. Y esto es un elemento fundamental del sistema financiero. En cambio, hubo una vez la idea de crear derivados. Pero la economía de los derivados, dado que no tiene un aportador material pronunciado, tiene la capacidad de separarse de lo real. Y, por lo tanto, no funciona porque lo convirtieron en un objeto de especulación descarada. Y entonces estamos hablando de dinero largo, de proyectos de más de 100 años. Pero, repito, la humanidad realmente necesita espacio. Cosmos, como preguntan algunos, diciendo que antes de explorar el espacio, deberíamos primero arreglar el planeta Tierra. Bueno, es una visión cerrada, obtusa y también contraplazista. ¿Qué aportan las imágenes de galaxias distantes? Además de placer estético, preguntan otros. La respuesta. El espacio es política. Estados Unidos la ha convertido en una necesidad política intrínseca. Incluso si nos vamos a la astropolítica, aún permaneciendo atados a la Tierra muchísimo tiempo. Entonces, podemos construir colonias en la Luna o el Marte, pero estas serán colonias de solo cientos de personas. O sea, entonces la pregunta, ¿verdad realmente hemos ido al espacio? Y no lo digo en el sentido de teorías de conspiración, que habla Tierra Plana o que el hombre nunca llegó a la Luna, pero en comparación con miles de millones de personas que viven en el planeta Tierra, esto no importa mucho que sean 100 personas o más a lo largo de la historia ni del espacio. Pero la comprensión de que la Tierra deja de ser completa, pero se convierte solo en una parte, cambia enormemente la imagen del mundo. Entonces, en ese sentido, Estados Unidos hace esto debido a esta necesidad de un cambio ontológico en las personas, cambia la metodología, la ideología de su parte de la humanidad. Entonces, el problema que estamos viendo es este. O sea, cualquier cultura que vive en el tiempo lineal, y nosotros vivimos en este tiempo lineal, no se desarrolla y va mucho más allá de los límites o fronteras. Se deja de desarrollarse y entra en esta ciclicidad. Incluso en este sentido necesitamos cosmos. Y si hablamos de sentido aplicado de la exploración espacial, bueno, entonces, por ejemplo, la geología no puede ser una ciencia normal hasta que tengamos una comparación con otros planetas. Entonces, estamos trabajando con un objetivo único, pero no podemos sacar conclusiones basadas en él. O sea, la base de toda la ciencia geológica son las placas tectónicas. Entonces, otra pregunta. Otros planetas también tienen estas placas tectónicas. Es una característica solamente del planeta Tierra. Por lo tanto, el cosmos, repito, es importante para nosotros, como la única oportunidad para esta reflexión planetaria. Entonces, estamos realmente hablando de un nuevo paso al desarrollo civilizatorio. Con esto terminamos. Soy Daniel Estudio, en nombre de Ángel Metropolitano. Gracias. Hasta la semana próxima. Adiós.